Estos gremios están en la vereda que siempre estuvieron. Con coherencia, la mayoría de nosotros venimos de una larga historia combatiendo al neoliberalismo, junto con el compañero Moyano y los camioneros, junto con el compañero Palacio y UTA, de las largas luchas contra el neoliberalismo. Y cuando, por fin, comenzamos un proceso de recuperación del país en el 2003, que para nosotros se proyecta hasta nuestros días, nosotros, sin sentirnos parte del gobierno, responsablemente, tenemos que contribuir con nuestro aporte a la profundización de ese proyecto, porque entendemos que es el proyecto por el que luchábamos precisamente en aquellos años difíciles de los 90. Vamos a seguir en esa posición, de manera que si alguien se fue de ese lugar, es el problema del que se fue. Nosotros seguimos en la misma posición. Lo que creemos sí, que el compañero Moyano, para nosotros equivocado, y un grupo de compañeros que lo acompañan, han tomado distancia de este proyecto y en consecuencia de este gobierno, y bueno, hoy están expresando otra cosa y son ellos quienes se han parado en consecuencia en la vereda de enfrente. No vamos a estar en el Congreso convocado por la CGT porque lo considera, porque está impugnado, porque consideramos que ha sido mal convocado. Aspiramos a que a través de los consensos podamos llegar a un acuerdo con los compañeros, pero hoy por hoy, en este mismo momento, la decisión es no concurrida. Hay una mayoría del Consejo Directivo de la CGT que no convalida la convocatoria que se ha hecho para el Congreso. Esa mayoría, veremos los pasos que toma, inclusive está el secretario adjunto, que pertenece a la UON, y bueno, ellos toman los pasos y nosotros obviamente analizaremos, debatiremos y tomaremos la decisión. La división del movimiento obrero no le hace bien, obviamente, a los trabajadores, pero tampoco le hace bien al país, tampoco le hace bien a la sociedad, y mucho menos le hace bien a un proyecto como el que actualmente estamos acompañando.